El escritor de origen español, Javier Moro dedicó una parte importante de su vida en Hollywood, Estados Unidos, buscando la gloria del cine. Tras vender su guión al finado cineasta Ridley Scott, utilizó el dinero para retornar a España y convertir sus historias de guión a novelas. Charlamos sobre su libro Mi Pecado. Mi Pecado es la historia de una actriz española que cayó en el olvido, que se llamaba Conchita Montenegro. Y a través de ella cuento el Hollywood de los años 30. Ella fue allí a doblar películas y luego se hizo una actriz relativamente conocida. Tuvo una historia de amor muy intensa con Leslie Howard y tuvo una vida muy novelesca, sin ser novela porque todo lo que ocurrió es verdad. A mí me apetecía a través de su historia contar el Hollywood de los años 30 y luego lo que fue la guerra civil española, la segunda guerra mundial y el reencuentro con Leslie Howard, que fue el amor de su vida. Tuve una historia muy intensa. Cuando consiguieron entrevistarse con Franco y de alguna manera hacerle entender a Franco que los aliados iban a ganar la guerra y que iban a necesitar amigos y que más valía que los consiguiese ya. Bueno, pues ahí se junta todo. Se junta la historia con un H mayúscula y se junta la pequeña historia con un H minúscula, la historia de amor, el cine, Hollywood en los años 30 cuando se acababa de inventar el cine sonoro. En el modo aristotélico del acto 1, 2 y 3, ¿cuáles serían los temas en los que están ancladas la historia? No, el 1 es la llegada a Hollywood, la sensación de que el éxito es para toda la vida, el enamoramiento con Leslie Howard, el tortazo que le pega a Clark Gable el día de la prueba, porque Clark Gable intentó abusar de ella y plantarla un beso con lengua, lo cual no estaba permitido. Ella le empujó y le dio un tortazo que resonó, cuyo eco resonó en todo Hollywood. Todo el mundo quería conocer a la chica que había bofeteado a Clark Gable, así se iba a conocer. Es un poco la inocencia de la ilusión. Esa sería la parte 1. La parte 2 es cuando se da cuenta que está prisionera de una cárcel de amor, porque está enamorada de Leslie Howard. Ella pensaba que lo tendría rápidamente para sí, pero no es así, él está casado, tiene dos hijos y les dobla la edad. Y se da cuenta a ella que el amor no es eso. Quiere salirse de la relación, pero no puede, porque está enganchada. Ahí llegamos quizá al final de la parte 2, y la parte 3 es el desenlace, cuando ella ya en España, años después, recibe otra vez a Leslie Howard, donde está a punto de casarse con otro hombre. Y es cuando le piden los servicios secretos organizar la cita con Frank. ¿Por qué titularlo Mi Pecado? Mi Pecado no tiene mucho que ver con pecado, porque a Leslie Howard le gustaba regalar un perfume que salió en los años 20, que se llamaba Maicin, que en inglés significa Mi Pecado, que fue de los primeros, era de Lanvin, que fue de los primeros perfumes que se vendieron mucho en el mundo. Había otros también, Shalimar y tal. Maicin, sobre todo, tuvo muchos hijos en Estados Unidos. Y Conchita Montenegro guardó una colección de botellas vacías de Maicin. Eran unos frascos muy bonitos, de cristal, con una figurita de pan de oro. Ella lo solía para recordar Hollywood. ¿Su experiencia en Chiapas? No, fue un viaje de novios casi con mi primera mujer. Me encantó mucho. Recogemos de Chiapas a Oaxaca. Me encantó, me gustó, se estuvo para volver. Tiene todavía sabor auténtico. Para finalizar, si nos puede regalar un saludo a la gente del diario de Chiapas. Hombre, por supuesto. Queridos lectores del diario de Chiapas, espero que sigáis comprando el diario de Chiapas, porque es importante apoyar la prensa escrita, la prensa en papel, la prensa que es el eco de nuestra realidad. Es donde podemos tener información sobre el mundo que nos rodea. Muchas gracias por escucharme en esta entrevista. Y si van a comprar el periódico también, acuérdense y compren mi pecado. Gracias. 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 Gracias.